Te quiero a ti Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas que ya no me quieres Porque este desprecio Me duele tanto a mi Si mi gran ego decides No te vayas Sé que podré Hacerte muy feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo no te me puedes ir Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti 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 Te quiero a ti